Ahora les voy a mostrar dos ejemplos más que pueden presentarse para resolver y trabajando con la tabla del 4 y del 5. Recuerden que es muy importante saber las tablas para poder dividir. Primero, tenemos dos cifras en el dividendo. 78 cosas que tenemos que repartir en cuatro partes iguales. Como tenemos dos cifras, vamos a empezar por una y le vamos a hacer el signo que indica que vamos a trabajar solamente con ese. No se olviden de hacerlo siempre. Voy a trabajar con el 7 y ahora voy a pensar. En la tabla del 4, ¿cuatro por cuánto me da 7 o cerquita de 7? Puede estar cerquita el resultado, pero nunca pasarse. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8. El 8 se pasa y no puedo pasarme. Entonces, el 2 se pone muy grandote. Vamos a poner el anterior, que es el 1. 4 por 1 es 4. Y ahora pienso. 4 por 1 es 4. ¿Cuánto me faltaría para llegar al 7? Ya tengo 4, 5, 6, 7. Me faltan 3 numeritos. Y como estoy trabajando con el 7, lo voy a poner a ese 3 que me falta, abajo del 7. Perfecto, termino con el 7. Tengo que dividir el 8, porque acá vi la rayita de que trabajé con el primero nada más. La segunda cifra, cuando la quiero dividir, no se puede quedar allá arriba, porque este número no me puede quedar solito. Entonces, lo voy a bajar, lo voy a escribir abajo para que me queden las dos cifras juntas. Pongo el 8 al lado del 3 y me quedaron las dos cifras juntas. Siempre tienen que estar de a 2 para salir la división. Y ahora no es más un 8. 4 por 9 es un 38. Y voy a pensar. ¿4 por cuánto en las multiplicaciones? Me da 38 cerquita de 38. Sabemos que la tabla es 4. 4 por 10 es 40. Vamos a tener un número grande cerquita de 38. 4 por 10 es 40. Muy grande, se pasó. Vamos a ir para atrás. 4 por 9 es 36. Está cerca del 38 y no se pasa. Entonces, el número que voy a poner es el 9, porque voy a multiplicar el 4 por el 9. Y ahora pienso en mi cabeza. 4 por 9 es 36. ¿Cuánto me faltaría para llegar al 38? 36, 37, 38. Me faltan dos numeritos para llegar al 38. Lo pongo abajo del 38 para que quede bien la hilerita. Y como no tengo más números para bajar, y el resto quedó más chiquito que el divisor, se termina la división. Repartimos 78 elementos en 4 partes iguales. Son 19 para cada uno. Y nos van a sobrar dos. Que no los vamos a repartir para que quede para todos iguales. Vamos con otro ejemplo. 90 dividido 5. Primero hacemos la patita, el sombrerito, la linita, como quieran llamarlo, para saber que trabajamos con una cifra. Y pensamos, ¿5 por cuánto me da la hilerita o 9? 5 por 1 es 5. 5 por 2 es 10. Ya se pasó. 5 por 2 es 10. El 10 es muy grande y no se puede pasar. Entonces vamos a poner uno más chiquito. Sería 5 por 1. Como el 5 ya lo tengo, anoto el número. El número que yo multiplico por el 5 siempre va abajo del signo de dividir. Y ahora pienso en mi cabeza. 5 por 1 es 5. ¿Cuánto me falta para llegar al 9? Ya tengo 5, 6, 7, 8 y 9. Me faltan 4 lugares para llegar al 9. Entonces lo voy a anotar. Porque todo se anota. Y terminé con el 9. Ya lo dividí y puse lo que faltaba. Ahora me toca trabajar con el 0. Acuérdense que la segunda cifra, o las que sigan, para dividirlas tengo que bajarlas porque siempre tienen que estar de a 2. Solamente queda una cuando termine la división. Bajo el 0 para que siempre estén juntitos, siempre acompañados. Y me quedo un 40. Tengo 40 ahora. Y ahora vamos a pensar. 5 por cuánto me da 40. Sabemos que va a ser un número más grande que el 1. 5 por 8 es 40. Entonces, ¿qué número multipliqué para que me dé 40? El 5 por el 8. Y siempre el resultado va siguiendo para la derecha. 5 por 8 es 40. ¿Cuánto me falta para llegar al 40? No me falta nada porque ya los tengo, los 40. Como no me falta nada, pongo el 0. No tengo más números para bajar. Quedó más chiquito que el divisor. No tengo nada para repartir. Termina la división. Repartí 90 elementos en 5 partes iguales. El resultado es 18 para cada uno. Y no me sobró nada. Repartí todo.